Él es un personaje típico de nuestros desfiles, acompaña todas las fiestas patrias y todos los eventos que hace el municipio y la provincia y nos enorgullece colaborar con él para que esté flamante, radiante su nueva bicicleta y que pueda desempeñar con toda esa dignidad que tiene él, su eficiente e importante labor para toda la comunidad. Gracias de todo corazón y ahora estaré contento pasando en todos los desfiles, el día de la bandera, el 23 de agosto, en la fundación de Jujuy y estoy muy agradecido, muy emocionado y quisiera decir que gracias de todo corazón, Intendente. ¡Gracias!